Yo tengo una placa chula Se pone a beber conmigo y me carga la pila Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se me nena me pone nervioso Cuando se me nena me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se me nena me pone nervioso Cuando se me nena me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco 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 Estoy con queña, digo, con coco Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se me nena me pone nervioso Cuando se me nena me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene loco Cuando se me nena me pone nervioso Cuando se me nena me pone nervioso Cuando se me nena me pone nervioso Yo tengo una placa que me tiene loco Yo tengo una placa que me tiene down Yo tengo una placa que me tiene down Yo tengo una placa que me tiene down Esa plaquita me da uno tremendo caldo Pero robando Esa plaquita me lo robando En una sopa de hueso me lo robando Con su boquita me lo robando Mucho beso, mucho hueso, mucho beso, mucho beso Me lo robando Dije mucho beso, digo mucho hueso Me lo robando Me lo robando Me lo robando